¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información de cómo ser apoderado de jubilados y pensionados. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer, suscríbete y sumate a la comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. ANSES detalló el procedimiento para tramitar una jubilación, pensión o reajuste y un apoderado pueda solicitar turno y realizar el trámite a su nombre. Los apoderados asignados para trámites pueden ser familiares, tutores, abogados y gestores registrados en ANSES. El principal requisito para ser apoderado para jubilados y pensionados es ser mayor de 18 años. En caso de ser menor, debe estar emancipado. ¿Cómo hacer el trámite? Se debe tener la clave de la seguridad social en la web de ANSES, con ella ingresar en atención virtual y elegir la opción de tramitar poder para comenzar el trámite. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!